4 visión Izalco es uno de los pueblos con muchas tradiciones y una de ellas marca el inicio de la cuaresma y ayer por la noche le presentábamos en vivo el inicio de esta actividad el martes de carnaval vea como se vivió esto en Sonsonate se le conoce como el martes de carnaval o fiesta de las comadres retomada de la visita y abrazo que realizó la Virgen María a su prima Santa Isabel el ritual tradicional consiste en reventar cascarones de huevo en la cabeza de los participantes estableciendo un compadrasco una verdadera fiesta para el pueblo de Izalco en Sonsonate la tradición consiste en que van a reventar los cascarones en que van a ser compadres, en que van a compartir un guacal de chicha, un tamal, un ticuco, un café, un pan es una celebración cargada de fervor y alegría que marca el inicio de la cuaresma es algo bien especial porque esto nos da identidad, nos da sentido y nos hace que vayamos construyendo una cultura de paz donde todos podamos convivir si usted se fija que hay niños, jóvenes y adultos entonces es eso lo que fomentamos aquí en la alcaldía del común porque todos los pueblos se han perdido pero aquí se mantiene algo que no puede faltar en esta festividad es la gastronomía el plato típico del día de las comadres es el ticuco un tamal elaborado de ayahuasca, frijoles blancos y pepesca por supuesto, el cafecito que no puede faltar uy, aquí se preparan como mil para toda la gente también así se les da sus almuercitos a las señoras que vienen a ayudar porque sin ellas tampoco no somos nada al llegar la noche, la Feligresía Católica prepara la vestidura de la primera pasada de Jesús Nazareno el clóset de Jesús Nazareno pues consta de 119 túnicas todas donadas por el pueblo por un milagro recibido, por diferentes razones cada una de ellas tiene diferentes características tiene diferentes colores es un lugar bastante bonito, sagrado niños, jóvenes y adultos participaron en la procesión que recorrió las principales calles del municipio es un recorrido donde contemplamos a Jesús Nazareno la gente con mucha fe va acompañando, va aquí y luego saliendo a las casas por la fe que tienen a Jesús Nazareno y pidiendo por la paz en nuestras comunidades, por la paz en el mundo entero y les invitamos pues a todos los salvadoreños que vengan a vivir estas tradiciones aquí hay salco porque hacen una vela cada domingo de cuaresma en distintas casas, los invitamos a que vengan y que vengan a pasar acá al pueblo mágico especialmente la Semana Santa les invitamos de corazón que vengan y lo van a vivir tradicionalmente no se van a arrepentir la invitación está hecha para que usted viva y sea parte de las tradiciones de nuestros pueblos con imágenes de Edwin Linares Fátima Barahona Noticias 4 Visión